La proteinuria es una señal de alerta importante que habla de la salud de nuestros riñones. Para que me entendáis, los riñones actúan como los filtros de la sangre. Su trabajo es mantener las cosas necesarias como pueden ser las proteínas en la sangre y al mismo tiempo permitir que se eliminen el exceso de sales y líquidos. Pero cuando aparecen proteínas en la orina, que es algo que no debería pasar, puede indicar un problema en los riñones. Quédate para descubrir cuáles son las vitaminas que pueden proteger tus riñones. Quédate porque también hay un electrolito que puede ser de ayuda y eso te interesa. Hablemos en primer lugar de la creatinina. ¿Sabías que la creatinina es un producto de desecho, de la actividad muscular y otros procesos metabólicos? Pues normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre. Pero si los riñones no funcionan bien, no podrán filtrar esa creatinina de una forma eficiente, lo que llevará a que la creatinina se acumule en la sangre. Además, los riñones dañados pueden dejar escapar proteínas en la orina, fenómeno conocido como proteinuria. Y lo más importante, ¿Qué señales debemos buscar para saber si hay proteinuria? Pues como vimos hace unas semanas en otro vídeo, un síntoma común es la aparición de espuma en la orina, que es una clara señal de exceso de proteínas. También puede aparecer hinchazón en las manos, los pies o la cara, que es un síntoma conocido como edema y que lo que indica es que los riñones no están eliminando de forma correcta los líquidos, permitiendo que se acumulen en esas zonas del cuerpo. Además, la proteinuria puede provocar la aparición de cansancio y debilidad, ya que seguramente se estarán perdiendo aminoácidos esenciales de las proteínas. Por otra parte, debemos tener en consideración que el daño en nuestros riñones y la presión arterial alta o hipertensión arterial tienen una relación bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los riñones dañados pueden hacer que aumente la presión arterial y al mismo tiempo la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para que se produzca daño renal. La pérdida continua de proteínas en los riñones puede causar inflamación de los mismos, afectando su capacidad para filtrar la sangre. Con el tiempo esto puede llevarnos a padecer enfermedad renal crónica, una condición grave que puede acabar en insuficiencia renal. ¿Pero sabías que hay una vitamina que puede ayudar a combatir la proteinuria de manera efectiva? Pues sí. Y por eso ahora vamos a ver las vitaminas y las estrategias para ayudar a nuestros riñones a reducir esa proteinuria. En primer lugar está la vitamina D. ¿Sabías que una deficiencia de esta vitamina puede provocar síntomas como cansancio, debilidad muscular e incluso acelerar el deterioro de la función renal? Pues sí. Y resulta que la vitamina D, ya sea a través de la dieta o de suplementos, puede ser de ayuda en la lucha contra la proteinuria, un síntoma habitual en las personas que sufren de enfermedad renal. Diferentes estudios demuestran que la deficiencia de vitamina D es frecuente en las personas con problemas renales. Una encuesta realizada en 2017 encontró que más del 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica tenían niveles bajos de vitamina D. Por otro lado, un análisis exhaustivo en 2019 que incluyó 12 estudios descubrió que los suplementos de vitamina D pueden reducir la proteinuria en pacientes con enfermedad renal. ¿Pero cómo funciona esto? Pues la vitamina D es muy importante para la absorción de calcio en el intestino, es esencial para la salud ósea e incluso para mantener los riñones funcionando correctamente. Además, esta vitamina tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para prevenir la inflamación renal. Pero es que además un estudio reciente, doble ciego y aleatorizado, observó que tomar suplementos de vitamina D podría reducir la proteinuria. Este estudio concluye que la prescripción de vitamina D puede reducir significativamente la incidencia de proteinuria en pacientes con nefropatía diabética. Por eso será esencial consultar al médico para saber la posibilidad de tomar vitamina D y la dosis que se ajuste a tus necesidades. Eso sí, debemos tener en cuenta que incluso con una ingesta adecuada de vitamina D es posible tener una deficiencia. ¿Por qué? Pues porque hay un electrolito importante para la absorción y el metabolismo de la vitamina D que veremos hacia el final del vídeo. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. En segundo lugar está la vitamina K2, que actúa en la sombra para mantener nuestra salud. Pues aunque es la vitamina D la que se encarga de ayudar a la absorción de calcio, pues si no hay suficiente vitamina K2 puede suceder que el calcio se deposite donde no debería, como pueden ser los riñones o los vasos sanguíneos. Esto puede ser problemático llevándonos a la calcificación y acumulación excesiva de calcio en los vasos sanguíneos, lo que puede resultar en arterias endurecidas, aumento de la presión arterial e incluso daño a los riñones. La vitamina K2 actúa como guía, dirigiendo al calcio a los lugares correctos como los huesos y evitando su acumulación en las arterias o los riñones. Por lo tanto, incluir vitamina K2 en combinación con la vitamina D3 será una estrategia inteligente. Esto es, especialmente relevante en personas con niveles altos de calcio en la sangre, proteinuria o problemas renales. La vitamina K2 trabaja codo con codo con la vitamina D3 para proteger tu salud de manera efectiva. Y por último hablemos del magnesio, un mineral esencial especialmente para personas con problemas renales. ¿Sabías que la deficiencia de magnesio puede afectar directamente a la eficacia de la vitamina D? Una revisión publicada en The Journal of the American Osteopathic Association encontró que la vitamina D no se puede metabolizar sin suficientes niveles de magnesio, lo que implica que la vitamina D permanece inactiva hasta en un 50% de la población de los Estados Unidos. Esto se debe a que el magnesio es necesario para convertir la vitamina D en calcitriol, su forma activa que interactúa con los receptores de vitamina D y así desencadenar sus acciones biológicas. De este modo, sin suficiente magnesio, la conversión de la vitamina D en calcitriol puede verse disminuida, reduciendo su efectividad. Además, el magnesio tiene un papel importante en la absorción de la vitamina D en el intestino. Para mantener niveles adecuados de magnesio, la ingesta diaria recomendada es de entre 400 a 420 miligramos para los hombres y de entre 310 a 320 miligramos para las mujeres. Puedes conseguir el magnesio a través de alimentos, con lo que deberás consumir suficientes verduras de hoja verde, frutos secos o legumbres. También es posible tomar suplementos de magnesio, como pueden ser el glicinato de magnesio o bisglicinato de magnesio o el citrato de magnesio. ¿Sabías que la vitamina D protege tus riñones? ¿Tomas algún suplemento de vitamina D? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase importantísima vitamina D, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, por qué no, por WhatsApp o por tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar, ya que si comentas es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre una vitamina que ayuda a reducir la próstata. ¡Oh sorpresa! La vitamina D es la vitamina más importante y encima no es una vitamina.